Oye, se ve raro, güey. Con razón está en 2K, pero no, espérate, bájale. No tan puerco. Uy, huy, ¿lo? Y güey. Es un survival zombie, ¿no? De zombies. Mira, mira, mira. ¡Hala, güey! Ay, güey, eso parece Resident Evil 2. Se ve interesante, güey. Parece un Dead Island o algo así, ¿no? Se llama Permadeath este juego. Este se ve interesante. Para regresar a los juegos estilo Dead Island, ¿no? ¡Diam, son! Este se ve interesante. Permadeath. Dice Monster Hunter Wilds F, yo no. Lego Horizon F, Killer Bean, no sé qué sea eso. Cooperativo de 8 jugadores. Diam, free to play, ¿no? No creo, güey. Mira, te voy a ser muy honesto. El motor gráfico parece como de Nintendo Switch, güey. No more room in hell, se llama. Dos. Early access en Halloween 2024. Ah, güey. Todavía falta, güey. No sé, como que el motor gráfico se ve muy como de GameCube, ¿no? Como de Nintendo Switch. Se ve muy chafa, güey. Ah, este es el que quería ver, perro. No, Harry Potter. El de Harry Potter de Quidditch. Ahí te va, ¿eh? Fíjate. ¿Cómo, Cindy? ¿No viste el de Harry Potter de... Cindy? ¿No viste el de Harry Potter? ¿Cómo? Y el de Harry Potter, Cindy, es Litty Dink. La familia es eterna. Te voy a xingar, Travis, ¿eh? Es Litty Dink, Cindy. Es Litty Dink. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde pinche, Travis? ¿Cómo que pinche? Es Litty Dink. Es Litty Dink. Cuando se trata de Quidditch, todos nos preguntamos, ¿yo tengo lo que es necesario para ser la próxima estrella de Quidditch? Es Litty Dink. Es Litty Dink, Cindy. Es Litty Dink. Este ya había visto que iba a estar disponible. Es un juego que se concentra en el juego de Quidditch de Harry Potter. Este le va a gustar a la mitopia. Mira. Ah, ¿eso es gameplay o no? O sea, está bien que muestren el concepto. Está bien. Pero un trailer debe de traer siempre gameplay. Si no traen gameplay y solo traen animaciones, es un semáforo en rojo, güey. O sea, eso es una alerta roja, güey. Si no trae gameplay, desafortunadamente. Yo así lo creo. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que tenga gameplay. Se ve muy bonito el concepto. Es el concepto. No es gameplay. Queremos ver gameplay. Es Litty Dink. Así salen los güeyes de la película. Magic is in the air. La magia está en el aire. Es Litty Dink. ¡Gol! Ni que fuera gol, perro. Quidditch Champions. Esto ya se veía venir desde el Harry Potter Legacy. Desde ahí se veía venir. Ah, no. Howard's Legacy, perdón. Your next chapter takes flight. Highway, septiembre 3. En PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam y Epic Game Store. Dice, disponible desde el día 1 con PlayStation Plus. Ok, que salga en el Nintendo Switch me habla de que entonces sí, las gráficas no van a ser como lo que normalmente esperamos, sino más caricaturescas, ¿no? Entonces, ¿qué digo? No está mal. Mientras que el gameplay sea bueno, yo creo que todo en orden. Pero no hay gameplay. ¿Dónde está el gameplay? Eso es lo que yo quiero ver. No hay gameplay. Y luego hay un juego ahí medio chafa. Ah, el de Star Wars Outlaws. Está bien chafa, güey. ¡Uy! ¡Pues nada, te gusta! Ahorita tiene mucha controversia el Star Wars Outlaws. Que, mira. O sea, se ve bastante bien. Honestamente se ve bien. Pero, o sea. El gameplay. Me gustaría ver un poquito más de gameplay. Mira, todo eso se ve muy cinemático. No se ve gameplay. Es cinemático. Eso no me gusta. ¿Sí me entiendes? No sé. Está teniendo muy mala recepción este juego. Me voy a seguir saltando, ¿eh? Ah, el de Wukong. Dicen que va a ser como un estilo... Souls. Un juego estilo Souls. Como... Este... Elden Ring. Ajá. Como Elden Ring... Dicen que va a estar muy bueno. Dicen. Es un juego estilo Souls. Dark Souls. Elden Ring. Digo, el concepto está muy bonito. Pero igual queremos ver gameplay. ¿Qué? 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 Se ve bien. Se ve bien el concepto. Pero no hay gameplay. ¿Sale? Es lo mismo. Pero este sí he visto... Revisiones mixtas. Porque se parece a Elden Ring. Porque se parece a Dark Souls. Está bastante bonito el concepto. Porque es de Wukong. Sí. Se ve bien. Pero... Lo que digo es... Cuando no se presenta gameplay... Aguas. Me gustaría ver gameplay aquí. ¿Sale? Si no hay gameplay, ¿qué hacemos? O sea... ¿Qué estamos haciendo? ¿Sale? Muy bien. Sigamos, sigamos. Sigamos viendo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Eh... Jajaja. ¡Diamson! ¿Kino Fighters? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Kino Fighters! Porque yo he sido un fan de esta serie... Desde una de sus primeras iteraciones... Sí, sí, sí. Ay, güey... Ojalá que no me pongan copyright... Por esto. Ah, no. Estos no son los... King of Fighters. Estos son otros. Este, no me acuerdo... ¿Cómo se llaman estos? ¿O sí? El Terris. ¡Patal Fury! ¡Diamson! La consentida de la... De mi adolescencia, ¿no? Jajajaja. ¡Qué puerco! ¡Arriba las manos, perros! ¡No! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Qué es lo que va a hacer! ¡Ay, qué hagas! ¡Ay, qué hagas! ¡Ah! ¡Oh! damn son ese es bison ese es bison se ve chido nombre si es bison perro orale bueno esto es una actualización para el año 2 de street fighters 6 supongo que no es algo que nos interese tanto este si este si nos interesa el sparking zero de dragon ball atención atención alerta roja este juego si me interesa también orale la siguiente entrega de budokai tenkaichi damn son si es como si jugaba antes el sistema de batalla que llevo a los budokai tenkaichi a la gloria en playstation solo por este juego y por final fantasy me compre un playstation 2 solo por estos dos juegos y ¡No puedo esperar! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No me lo perdí por eso! ¡Ahora te sufrirás, mi maldito! ¡Suscríbete, chico! ¡Suscríbete! ¡La verdadera forma de la opción autónoma! ¡Muy turno! ¡Suscríbete a Jephry! ¡Esto es Jephry! ¡No me parece que no te lo harás! ¡No hay manera de hacer esto! ¡Estos no son animaciones! ¡Esto sí es puro gameplay! Octubre 11 de 2024 Sparking Zero de los Budokai Tengaichi de Dragon Ball Z ¡Esto está increíblemente cool! Muy bien, vamos a seguir viendo que más hay y nos vamos ya al siguiente número después de esto ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Me estoy perdiendo algo? No, mucha plática ahí ¡No, no! ¡Ah, caray! ¡Están ganseando! ¡Creo ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, caray! ¡Se están ganseando, perro! ¡Se están ganseando, perro! ¡Goti, no! ¡Se ve, se ve bueno este, este juego, ¿no? ¡Goti! ¡Se están ganseando ahí! ¡Ah, sí! ¡Literal, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Literal, sí se están ganseando! ¡Córtale, córtale, mi chavo, ahí! ¡Ya córtale! ¡Oye, qué juego es este, wey! ¡Está muy OP! ¿Qué juego es este, güey? ¿The fuck? ¿Qué juego? ¿Ahora? ¿Qué juego es este, güey? Yo lo decía de broma, güey. ¡Uy, no! Goti. Se ve interesante, güey. A mí, a mí, los lores estilo medieval me gustan mucho. Se ve interesante, güey. Ese tipo de batalla se ve chido, la neta. ¿The fuck in task? ¡Uy, no! ¡Uy, busete! ¡Uy, no! Este se ve bien, perro, ¿eh? ¿Uy, no? Este se ve bien, Goti. Literal, sí se estaban ganseando. Perro, ahora mis poderes están muy puercos, güey. Mis poderes de psíquico Onslaught. Psíquicos de estilo Onslaught. Están muy puercos. Estoy adivinando todo lo que está ocurriendo. ¡Qué increíble! Está muy bien, ¿eh? Ese güey, su cara así de... ¿Eh? Está bien, estuvo bien. Killer Bean. Es que, perro. Awakening. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más hay? Es Ascendant. No. Dale, queremos ver algo nuevo. Algo bueno. Algo de Sonic F, güey. Ya, para mí. Nunca me gustaron los de Sonic. Sonic. Sí he jugado, pero no me han gustado mucho. Ahí está lo de Honkai Star Rail, que ya lo vimos. Mal hecho, ¿eh? Porque sí tenían que como presentar, a mi parecer. Como... Más gameplay. Mira, Palworld. Sí, sí leí un poquito sobre Palworld. Vamos a verlo. Yo creo que me lo vuelvo a instalar para la nueva actualización. Va a haber una isla nueva y un buen de cosas que hacer. Así que yo creo que voy a regresar a Palworld. Ya lo acabé, pero como va a haber contenido nuevo, hay que regresar. Es cierto, estoy hablando de Palworld. Quiero decir, mira el gigante Depresso. ¡Cállate, amigo! ¡Es una fiesta de juego! Ahora, aquí está la primera gran anuncia de la nueva isla. Una nueva isla está llegando. Una nueva isla. Se viene una nueva isla. Yo les platico. ¡Ah, se ve bonita la isla! Estilo ahora sí, japonesa, ¿no? Sakura-jima update. La actualización Sakura-jima. Nueva isla. Ah, mira, ahí están los nuevos Pokés. Va a haber edificios. Ese es otro. Es un nuevo Poké. Ese también. Doos Clops. Axoros. Doos Clops es este. No sé este, pero bueno, este es. ¿Qué dice? Ah, nuevas armas. ¿O esta arma ya existía? Yo no las tengo. Estas armaduras yo no las tengo, güey. Necesito gansear, güey, ve. Ve esa armadura. Está mamadísima, güey. Ve las armas, perro. No, sí lo va a tener que gansear. Le voy a gansear. Esos Pokés son nuevos, güey. Le voy a tener que gansear, perro. Yo lo bueno es que ya tengo mi base al 100. Ya mi base está mamadísima. Nuevos edificios y nuevo tope de nivel. Ah, super. Yo creo que regresamos a Palworld. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, cuándo? Vamos a regresar a Palworld. ¿Cuándo, güey? ¿Nuevas subespecies? Ah, sí. ¿Por qué estos güeyes ya existían? Mira, este güey existía, pero no era así de largo. Este dragón lo tengo, pero en azul. Este es verde. No sé qué haga nuevo. Este maguito lo tengo en rojo, pero no lo tengo en morado. Entonces, ese es uno nuevo. Un nuevo jefe. Ah, nueva raid. Ok, nueva incursión para los que juegan Poké. Una nueva incursión. Ese güey ya lo tengo, pero a lo mejor tiene algo nuevo. ¿Este es un nuevo edificio? Ajá. Nuevo edificio. Perfecto. Es una nueva isla, pero este es un edificio nuevo. Arena. Esto era lo que les decía. El modo PvP. Ya va a haber arena. Ya va a haber PvP. No mamadísimo, güey. Esto es lo que quería hacer yo en Palworld. Jugar arena. Entonces... O sea, yo lo que jugué de Palworld fue acabar la historia. Tener todos los pokés. Tengo todos los pokés. Todas las... Todo el mapa explorado. Menos lo que en donde no hay nada, obviamente. Me ganseé todo el juego. Nivel... Soy nivel casi 50. Entonces el máximo nivel era 60. Me parece ahora va a ser nivel 70. Entonces hay que gansear 20 niveles. Y los nuevos pokés y la nueva isla. Me lo voy a volver a instalar, perro. Ya llega el PvP, perro. Llega a la arena. Ah, qué fregón. Que en la arena... Peleen tus pokés. Pero aparte puedas pelear tú con tus armas. Está muy fregón, güey. Un nuevo jefe de facción. O sea, los jefes de facción son los... Digamos, líderes del gimnasio. Por así decirlo. Entonces hay un nuevo líder de gimnasio. Es Galate. ¿No? Este es Galate. ¿O Gardevoir? Es Gardevoir. No, ya hay una Gardevoir. Este es como... Como el dios Pokémon. ¿Cómo se llama? Es como el dios Pokémon, ¿no? Se parece. Arceus. Se parece a Arceus, ¿no? Qué fregón. ¿Cuándo, güey? 27 de junio. ¡Bravo! Revivió el gaming. Revivió el gaming. 27 de junio. Nos vemos aquí, perros. Para la actualización. Vamos a gansear ese nuevo mapa de... 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 De Palworld. Lo vamos a... Lo vamos a gansear. Como no tienes idea. Eh... Increíble, viejo. Llega al PvP. Llega a todo lo que quería hacer con Palworld. Qué increíble, viejo. La arena está increíble, viejo. 27 de junio. Nos vemos. Vamos a empezar a jugar otra vez Palworld. Antes de que llegue... Vamos a gansear, yo creo que los días... Antes de que llegue, Sendless Zone Zero. Sendless Zone Zero llega... ¿Qué día? A ver. Y cuando salga Sendless Zone Zero, aquí nos vemos temprano. Yo creo que voy a gansear como 12 horas aquí con ustedes. Sendless... Son... Son... Zero... Sendless Zone Zero... Release... El 4 de julio terminamos con Palworld... Y nos seguimos con Sendless Zone Zero. ¿Sale? No, ma... Esto es lo que estaba esperando. No, ma... Híjole, Cindy. Yo creo que sí está bueno. El Summer Game Fest sí me gustó. Ya me gustó solo por Palworld. Está bien chafa. Bueno, pero no te enojes, Cindy. Ah, este lo estoy probando, eh. Este jueguito lo estoy probando. Este... Ya había visto este avance. El... Buster Squats. Este juego. Este lo estoy probando en celular. Si lo quieren probar, juéguenlo. Sale Thor, güey. De... De... De los... De los Vengadores, güey. Mira. Y aquí... Es nuestra gran ad. Siguiente. ¡Siguiente! ¡Hung, hung! ¡Hung, hung! ¡Hung, hung! ¡Hung, hung, hung! ¡Hung, hung, hung! ¿Qué pasa? Ve, güey. Es el Thor, güey. El Thor. El güey de... ¿Y qué pasó ayer? Y otros güeyes. ¡Hung, hung, hung! ¿Quién eres? Ve, güey. Ve, güey. El Thor. Estamos aquí para hacer tu vida más divertida. Estoy divertido. Y yo bebí... Yo bebí justo fuera de la cartón. No creo que tú sabes la definición de divertido. ¡Vale, güey! Ve, mira. Es el Thor, güey. No se ve tan... Tan inflado como en las películas. Ya se ve desinflado. ¿Ya viste? Es Thor, mamadísimo. Estoy jugando a este. Si lo quieren probar... Pero... O sea, no creo que lo traiga al canal. Pero... Lo estoy probando. A ver qué tal. He visto muchos anuncios de este juego. Lo poco que he probado me ha gustado. Ok. Este es el de... Monster Hunter Wilds. ¡Ah! El Monster Hunter Wilds es el... Sería el nuevo Monster Hunter, Cindy. Nunca he sido fan de Monster Hunter. Pero he visto cosas muy buenas. Si es free to play, me lo he hecho. ¡Uy! No creo, chapu. Bueno, pero no se enojen. Monster Hunter Wilds. Ok. Si es free to play, lo probamos. Porque ya... O luego vemos, pues. Sigamos viendo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, este se ve de estrategia. Este se ve bien. A ver. Mientras haya gameplay, todo en orden. Fíjate que este se parece a Dungeons & Magic. No me acuerdo. Así se llamaba el juego. Dungeons & Magic. No sé qué. Muy buen juego, eh. De estrategia. Y este se parece mucho. No más que como animado. ¡Ándale! Mira. ¡Wey! Oye. Oye, Bucete. ¿Hoy estoy? O sea, soy Onsloat. Para los que no sepan quién es Onsloat. Ahí dice Might & Magic Clash of Heroes. Ese juego es el que decía. ¡Qué increíble, viejo! O sea, es el sucesor de este juego. Yo jugué este, el Might & Magic Clash of Heroes en el Xbox 360. O en el One, no me acuerdo. Y buen juego, eh. Es buen juego de estrategia. Este juego es como el sucesor de Might & Magic. Muy buenos. Yo se los recomiendo, eh. A ver, este... ¿Qué iba a decir? ¿Quién es Onsloat? Para los que no sepan quién es Onsloat. Se los voy a poner. Güey, definitivamente soy este güey. Para los que no conozcan a Onsloat, es este. ¿Quién es Onsloat? Es la fusión de Magneto y Charles Xavier. Se unen en un solo ente después de que muere Charles Xavier. Mediante la furia. Digamos de Eric al perder a su mejor amigo. Hay algún desmadre ahí. No me acuerdo ya muy bien. Tiene muchísimos... Era un niño cuando salió el cómic de Onsloat. De alguna manera se fusionaron en un solo ser, güey. Y dieron origen a Onsloat. Es malo. Onsloat es malo. Y hasta los Vengadores tuvieron que intervenir para... Para gansear a este perro. Porque, pues, es... Está muy mamey. Bueno. Soy yo este, pero... Güey, o sea, ando al mil hoy. Pero... ¿Qué diablos? Era muy bueno. Este juego es muy bueno, viejo. Yo se los recomiendo mucho. Ahora, este, digamos, ya no es... El Magic and Might and Magic. Ya no es... Sino ya es otro concepto. Ya no es Might and Magic. Pero es el sucesor, como dice, espiritual de ese juego. Es bueno. Es bueno. Y este lo jugué en el Xbox One, creo. En el 360. Muy bueno. Es lo que me gusta. Cuando hay gameplay, está muy bien. Dice otro juego de Supercell. Dice, una vez que pruebas un Monster Hunter, es difícil dejarlo. Fíjate que... Fíjate, Cindy, que yo... O sea, siempre que veía al mago. El mago es super fan de Monster Hunter. Lo jugaba en el 3DS. Y yo veía y decía, ay, güey, qué hueva, güey, ¿no? Pero ahora que jugué Dragon's Dogma y que me encantó. Ya es así como que digo, chin. O sea, por ejemplo, bajar un dragón en Dragon's Dogma 2 es muy difícil, ¿no? Y por lo que veo en Monster Hunter es muy parecido. Entonces, como que no sé. Ya me está llamando la atención probarlo. No sé. Ya veremos. Bueno, ok. Ya vimos qué es eso. Vamos a ver si hay otra cosa chida. Juego Tamagotchi. Esto no sé qué sea. Excite Bike. ¿Pruebo eso qué? ¿Puilo? Un juego del Neomodishimush. Gracias. Ah, sí. Este está interesante, fíjense. Este ya lo vi. ¿Tú lo ves? Lo vi en mis sueños, ¿no? Este es un juego del pinche Diego Mon del 2000, güey. Así jugaba yo. El Game Boy Advance. Lo jugaba así en la calle, fíjense. ¿Ya vas a empezar? Así jugaba, güey. Literal, güey. Iba en la calle y yo jugando, güey. Así. Era bien ganso, güey. Jugaba de carreras, aparte, güey. El F-Zero, el Mario Kart. Lo jugaba así en el Game Boy. Iba caminando en la calle, güey. Estaba bien ganso en esa época, güey. Lo que fue la secundaria y la prepa fue lo más ganso que fui en los videojuegos, güey. Haciendo una movida y movida y caminando al mismo tiempo como viendo en 2D y 3D. Y luego la otra parte de eso fue los controles de los protos, ¿verdad? Está interesante porque avanzas el juego que está en 2D y avanzas en el juego que es en 3D. O sea, es como de coordinación. Está padre. El concepto se me hace padre y me gusta que haya gameplay. Entonces, se ve bien, se ve bien. Bueno, siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Nos vamos a hacer un resumen porque no, no voy a ver todo, güey. Gracias. 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 Gracias.